Bueno chicos, hoy día es jueves ¿Jueves, no? Sí Hoy día llegan nuestros papás Que están viajando juntos He acompañado a Luisa que se compre su terno Ya bueno, la cosa es que estamos jueves Y he decidido que voy a grabar este fin de semana porque me graduó Nos graduamos Ya me lo voy a grabar Nos graduamos Nos grabamos este sábado En un ratón a llegar nuestros papás Mañana tomamos el ensayo de la grabación Van a venir amigos tipo de Madrid, de Milán, así Tres años en Pamplona Él está acá por mí, ¿verdad? No ¿Recuerdas cuando te dije para postular? ¿Cómo fue? Yo quería postular, pero no había postular Entonces me dijiste, voy a postular Que no sé de todo, o sea, ya postulé Y ni siquiera sé por qué yo estaba postulando Todo fue muy como random Creo que estaba aburrida de Perú En pandemia ¡Boo! ¡Bye! ¡Hola, hijita! Dosito, a ver, ¿verdad? Bueno, Pam, ¿me has extrañado? No Mentira, mi reina, ¿cómo no te voy a extrañar? Bueno chicos, después de haber estado desnutrida Por casi un mes Proteína Por fin proteína Tengo 40 céntimos en mi cuenta ¿Qué? ¡Qué lindo día! Estamos yendo a ver a mis papás ahorita Te voy a conocer a los tíos Vale está tomando su iced coffee Fue la que quiero comprar algo, pero no sé qué Estoy acompañando a Vale a ser su asesora de imagen personal ¿Por qué no sabe qué pones para grabación? Y le dije que con su vestido parece, por Dios, era Bueno chicos, vamos a comprarme este gorro para Grecia Arín Esto, pero en Grecia Esto, pero en Grecia Ahora soy de la flor, estoy haciendo un vlog para YouTube Basta, ¿ok? ¿Te gusta el gorro? Bueno chicos Que nos vamos a ir a Marruecos Que sea nuestro Buenos Aires personal Si viene una paplona, tienen que comer garroticos Piense el de chocolate blanco porque es buenazo Este local Y ahora vamos a ir a Get Ready With Me Para TikTok y que de para mi grabación que es ahorita Bueno chicos, así que Lo que no me gusta mucho es mi pelo Bella, hijita Estás linda, hija Me agradezco ¿Sabes? ¿Ese edificio allá? No, con agua nomás, ya Salud chévere ¿Ya habló el periodista? No, yo no voy a hablar Lo hizo unas palabras Bueno, estamos aquí con Arevalor Y la cena de la receta ¿Qué falta hacer discurso, Ariana? Ari, ¿qué palabras tienes para decir? No me gusta A Ariana no le gusta hablar, le gusta comer Vamos a tomar hoy día El trago de la noche es limonchelo spritz Yo voy a robarme el trago de la gente porque no traje Y no me dio tiempo de comprar No, no, no No, no, no No, no, no Camino que sin ti me va mejor A ver, quiero que quede bien en claro A Ariana quiere besarme Desde el 2015 No sé No es por nada Yo tengo novio, ¿está bien? Yo no la voy a dejar con él Es que de verdad, chicos Oye, ¿cuál es mi trago? Este, ¿no? Vamos a ver, tipo Literalmente mi reto de esta noche Es ver si me resisto a la tentación de Ariana Porque Ariana me quiere chapar No lo estoy diciendo para hacer beso de tres Es una porquería No, 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 no No, no, no No, no, no Ay, señor ¡Suscríbete al canal!